qué tal cómo están jubilados terminó el bono visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad la anses tuvo el viernes su última jornada de pagos de abril con el abono de las jubilaciones y pensiones este grupo además recibió un extra en concepto de emergencia por la situación económica el bono para jubilados y pensionados de 6 mil pesos este refuerzo de ingresos a su vez tendrá un segundo pago en mayo que será de 12 mil pesos el bono de 12 mil pesos se cobrará en mayo y los jubilados y pensionados no deben hacer ningún trámite para cobrarlo ya que será de forma automática junto con el cobro de sus saberes espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo